Las obras son eternas en el sucio corredor Pensando con detalle en mi ejecución El tiempo se me acaba y no lo puedo detener Hey brother, welcome to hell Atar, en una silla me van a electrocutar He sido condenado a la pena capital La inocencia no nos quieren ver Hey brother, welcome to hell Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Con la verdad de mentes o menores de la En la silla de la muerte o en la cámara de gas A todos los inocentes he visto puede ser Hey brother, welcome to hell Vengo en un país donde todo puede descontar Estar vivo o estar muerto depende del capital Mi futuro ya está escrito y no me puedo defender Hey brother, welcome to hell Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Vigentes crímenes de estado contra la humanidad Existen derechos humanos A ellos las da igual Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell Hay que asesinarlo Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell Hay que eliminarlo Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell Hay que asesinarlo Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell Este caso está cerrado Welcome to hell 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 El ojo por ojo nada puede resolver Ey, brother, welcome to hell A cada uno de los años consiguiaron demostrar Que yo era culpable y ya no hay marcha atrás Mi cuerpo está podrido y ya no puedo renazar Ey, brother, welcome Welcome Ya llegó la hora Hermano Chicano Ya llegó tu hora Afroamericano Ya llegó la hora Hermano Chicano Ya llegó tu hora Afroamericano Ya llegó la hora Hermano Chicano Ya llegó tu hora Afroamericano Dirigentes, crímenes de Estado, cubran la humanidad Existen derechos humanos, a ellos les da igual ¡Este caso está cerrado! ¡Hay que asesinarlo! ¡Este caso está cerrado! ¡Hay que eliminarlo! ¡Este caso está cerrado! ¡Hay que asesinarlo! ¡Este caso está cerrado! 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 Masterful performance.